¡Muy bueno! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Un beso grande para Víctor Hugo ¿A vos te gusta Víctor Hugo? Sí, claro Nos encanta Me encanta Pero creo que más allá de que él se ría de eso Y la voz que tiene, que es hermosa Porque además esta cosa que tiene Es muy inteligente Y la inteligencia siempre seduce No hay con qué darle A la inteligencia y al humor El humor es para mí un arma así letal a la hora de seducir Yo me la paso haciendo chistes Lo digo porque yo me levanto a todo el mundo Yo soy tan graciosa que me levanto a todo el mundo Sí, lo sabés que sí No sé qué hacer con los muñecos Sabés que está así ¿Qué más? ¿Qué otro? Ahora vivimos Sí ¿Qué encontró? Macri Encontré el gimnasio cerrado Hermoso Que lo ha peleado No, pero es como Tengo la sensación de que hay como una cosa medio rollistón Que está pasando No, sí Yo fui el otro día a la fiesta de inauguración De la temporada de Mar del Plata Y cuando llegué Estaban Bueno, estaba Parte del macrismo Y le sacaban fotos Como si hubiera llegado Cher Y no sabíamos qué actor era Yo digo Guaudio ¿Qué actor será el que va a Mar del Plata? No, no era No era ningún actor No éramos nosotros Igual Florencia Lo banco al pelito de tenis Lo quiero en mi casa Es hermoso Si yo salgo de traje Y vuelvo llorcito Le puso una garra Se me arroba un despenote Se me arroba un despenote Le puso una garra Pero pará Además Lo mandaron con la lluvia torrencial Insalubre Absoluto O sea Tremendo con la lluvia Diciendo No, salió Hermoso Hermoso Suponiendo cosas ¿Qué otra cosa? ¿Alguna otra cosita quiere comentar? No, no, no Ya está No, pará Y lo de Mariana Fabián Y el neutro Hermoso Hermoso ¿Usted se le encantaría hacer lo a vos o no? No sé hablar neutro Pero creo que me reiría tanto de mí misma Que no No, no puedo No puedo No puedo Como soy yo de tentada No puedo Pero la llaman para trabajar en una película mexicana Pero tiene que hablar neutro ¿Estamos preparados, Florencia Peña? No, no estamos preparados Yo te puedo No, pero te puedo hacer un mexicano mal hecho Pero no te puedo hacer un No, no, no Me muero Pero la verdad que era muy gracioso Muy gracioso Sí, sí Son todos invitados hablando neutro Eso es hermoso Que los obligaban a hablar neutro No, no, es hermoso Hermoso